Tendría vergüenza si me hubiera robado algo, si hubiera hecho algo indebido. Creo que todo lo que hemos intentado hacer es por beneficio de la institución o si aceptara dinero por ciertas circunstancias y fuera un rato. Ahí sí tuviera vergüenza. Eso sí me daría vergüenza en todos los sentidos de la palabra. Vamos a intentar recuperar. O sea, son situaciones, de repente se dan, donde muchas veces a lo mejor la directiva no estaba de acuerdo y lo discutimos y se platicó, pero tampoco uno puede imponer. Tampoco pueden poner alineaciones, ni mucho menos. Esa es la realidad de una directiva. Si le das la responsabilidad a un técnico, tienes que asumir ese riesgo. No, no, nuestra cancha pasó en esta ocasión. En esta ocasión hubo situaciones que no se van a dar, que son dentro del club y que no se dieron. Y que dentro de la cancha tampoco dio los resultados, a final de cuentas, aunque estamos en zona de calificación, pero son muchas cosas que tienes que analizar y circunstancias que se plantean y que se platican entre lo que es la cuestión deportiva y obviamente la presidencia. Otoño, claro que es un gran prospecto. No estaba en la institución. Lo retomamos, que eso es bien importante. Como también vamos a retomar gente de casa, que esa es la idea, obviamente. Y bueno, vamos a esperar estos resultados. No te puedo adelantar nada de eso, pero obviamente vamos a buscar sí o sí gente de casa que conozca perfectamente la institución, que haya nacido aquí y que pueda manejar y tomar las riendas del equipo. Gracias.